Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estamos trabajando un cuento muy, muy interesante de Don Pablo Grossi y vemos acá un tema que tiene fácil solución. No hay nada en contra del uso de los dos puntos en una misma frase. Vamos a leerla. Cierta lógica había en lo que estaba sucediendo. La voz no flotaba de un lado al otro, salía del yogur. Ustedes dicen, bueno, acá está bien puesto, sí, claro, y acá también sí, pero dos veces en la misma frase no es elegante. Entonces, ¿cuál es la receta, odio la palabra, pero es una receta, para eliminar ese problema de poner dos veces el signo maravilloso de los dos puntos en la misma frase? Es que el segundo lo cambiás por un punto y coma. Miren, cierta lógica había en lo que estaba sucediendo. La voz no flotaba de un lado al otro, salía del yogur. Genial. Fíjense que acá tenemos estos dos puntos que están introduciendo toda esta idea. No una idea A y una idea B. Es solamente una idea, salvo que partida, unida, digamos, de alguna manera, es como si fuera una uva más esta dentro de la vid. Tendrá otro color, tendrá un poco más de opacidad, pero lo cierto es que es otra idea afín. La voz no flotaba de un lado al otro, salía del yogur. Así que podemos hacer eso tranquilamente. Cuando ustedes vean que tienen el borrador dos veces, dos puntos, ¿qué hacen? Lo cambiamos esto por un punto y coma. Y le va muy, pero muy bien. Como al canal, que nos está yendo un kilo, seamos así muchachos, por la vida panoracido y marco. Si les gustó, compártanlo, like, con tuti. Hasta pronto. ¡Gracias!